Duermo con ustedes. Papi, ¿en qué trabajas, papi? Yo, este, soy fabricante de piñatas. Eres una persona maravillosa. Eres increíble, ¿ah? Jaco, te juzgué demasiado. Eres un fabricante de piñatas. ¿Fabricas piñatas? No cualquier piñata. Ok. No. No se hueven, ¿ah? Mira que el fabricante de piñatas está en primera fila. No se hueven. No se hueven, ¿ah? Apágense los de arriba. Si hay algún gerente de banco arriba, mira que pongas a pensar que, ¿ah? Fabricando piñatas, mira donde llegó. Papi, ¿cómo así que no cualquier piñata? O sea, tú, por ejemplo, yo trabajo en el centro de Lima. Ya. Tú te vas al centro de Lima y tú te metes donde venden piñatas y encuentras las mismas piñatas. Todos venden las mismas piñatas. Ya. Pero, por ejemplo, tú, Ricardo, que te gustan los animes, tú has visto, este, cualquier anime que tú quieras, yo te preparo el personaje que tú quieras en piñatas, en 3D. ¿En 3D? En 3D. ¿En qué material trabajas? En papel crepé con cartón. Mierda, eres un artesano de la piñata. Sí, soy un artista. Es que es un arte. No, no, escúchame. Te quiero mucho. Lo tengo claro, eres un artista. Está claro. Te quiero un culo. Para Año Nuevo, ¿cuáles son, tú crees, las piñatas que más se van a vender? Dame las fijas. Para Año Nuevo yo hago producción ya de piñatas de los personajes políticos, de la farándula. ¿Quién de la farándula? Yo soy muy reservado y aparte que ellos, ellos algunos, por ejemplo, los cómicos, ha ido, este, Dani. Ok. Y él me dice, oh, una fotito, pero normal, no me cobras. Y él le digo, no, mi chamba es mi chamba. Claro. ¿Por qué te voy a poner una foto? Si la foto la puedes sacar del internet. Digamos que con el artista Yaco, los canjes no van. No van. Pero contigo siga, con ustedes sigan. Mira, 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 ustedes, escúchame, escúchame, escúchame. Mira, la última. Yaco, Lección de Vida, Yaco. Tú que eres artista, ¿verdad? Artista. Cuando la gente aplaude, tú lo disfrutas, papi. Yo lo disfruto. No interrumpes, porque tú eres un artista y recibes los aplausos. ¿Está bien? Vamos a simular que te están aplaudiendo otra vez. Vamos todos. Yaco, al final del programa yo tengo una propuesta para ti, Yaco.